¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Hola, soy Eddie y hoy en el 1 de febrero estamos celebrando el cumpleaños de Evelyn y Milena de parte de sus hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Y de veras te quiero! ¡Ya te adoré! ¡No olvidarte no puedo! ¿Qué voy a hacer? ¡Y de veras te quiero! ¡Ya te adoré! ¡No olvidarte no puedo! ¡Buenas noches! ¡Con muchísimo cariño! ¡Ever, Milena! ¡Con mucho amor este bonito detalle de parte de sus hijitos! ¿Dónde están los hijitos? ¡Sigan bienvenidos! ¡Ese abracito! ¡Y las palminas que se escuchen para nuestros ingenieros las bailan bien fuertes! ¡Gracias! 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 Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Ahí vamos a tener una canción, que cantemos, vamos a tener una emoción su cumpleaños. Vamos a hacerles con amor y que nos felicitamos, que la Virgen nos tiene que cuidar, que mi parte de la vida le saltará. Y que nos cumplan feliz y feliz Que seamos todos en esta reunión Y que nos cumplan feliz y feliz Que seamos todos en esta reunión Su vista de llegados aquí A partir de esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y felicitaciones Que nos cumplan muchos más Que la vida nos cuida Que nos cuide bastante Porque yo te invito a darles También los cuidaré Mis felicitaciones Sí señor Y el aplauso bien bonito que se escucha para ellos Con mucho amor y ahora sí Bien cerquita los hijitos De parte de ellos esto que dice Con mucho amor Y ese abracito, ese besito para ellos En esta su vida Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca tradiciona Ella nunca te miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me aporte que es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios se la hizo Con toda su nobleza Tan tierna que en mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre La fuerte que me inspira Y con gusto Le canto mis canciones Ay, al decirle no me alcanzaría la vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones Y el aplauso bien bonito Para la reina de la casa Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Madrecita Este día de tus santos Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor Que el canto te la sabes Y el pulpo de un deliento Se pide a mi voz Para decirte Madre Que tu amor es caminante Como el amor a tu Dios Que se escuche fuerte El aplauso por favor Para mi tierra Para esta música Bueno, gracias Y para el papito Con mucho cariño Esto que dice El Rey Sí, Señor Suena Yo sé bien Échalo acá Bienvenida Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¿Y cómo dice? Llorar Pero me importa Llorar Llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quitar Con dinero y sin dinero Yo siempre no te quiero Y mi palabra es la ley No tengo tu rumbo Ni reina Ni nadie Quien me comprenda Pero sigo siendo el Rey Y el aplauso para el Rey Qué bonito Esa es suena Suena Una piedra en el camino Me dice yo que mi destino Era rodar y rodar ¿No lo dice? Rodar y rodar Eso sí Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar el dinero Pero hay que saber el llegar Con dinero y sin dinero Yo siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo tu rumbo Ni reina Y nadie Quien me comprenda Pero sigo siendo el Rey Y el aplauso Bien bonito Para el Rey De la casa Claro que sí Y ahora sí me regalas Una sillita Por favor Para la reina Para la reina Con mucho amor Sabes una cosa Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar Lo que me quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni beso ni mordrosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Te digas de repente Mi corazón se puso a dar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en esta rosa La vida que me espera La que da Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Te vuelvo a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Para nuestra pareja de cumpleaños Bueno vamos a celebrar Este amor de esta pareja Con esta canción que dice Te amaré toda la vida Todos los años Los meses y los días Tras las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores De mi amor De mi primavera Y en el verano Aumenta el calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrás tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Y ese aplauso Bien bonito Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos Para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H Si nos deja Nos vamos a querer Toda la vida Si nos deja Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer Todo nuevo día Todo nuevo día Podemos ser felices Todavía Si nos deja Nos damos un rincón Cerca del cielo Si nos deja Te llevo Y allí Juntos Los dos Cerca de Dios Será lo que soñamos Si nos deja Te llevo De la mano Corazón Y allí Nos vamos Si nos deja De todo lo demás Nos unirá Si nos toca Si nos toca Los dos Que se escuchen La alegría Y ahora quiero que salgan A bailar los dos Los dos bailando Milena A este Celebrando Su vida Su amor Eso que es así Celebremos Señores Con gusto Este día Tiene un placer Tan dichoso Que en tu santo Te encuentres gustosa Y tranquilo Tu pelgas Su vida Pero vive Feliz En el mundo Si me abri Espera y turba En tu mente No trajo Solor En el top Con las conchas En pirlas Del mar Que se escucha por las cosas Que estamos de atrás Al mirar todos mis ojos Al mirar todos mis ojos Yo me digo Ay ¿Cómo dice Camila? Camila Milena Y al saber que no me quieres Y al mirar que no te es pregreso Yo me digo Ay ¿Cómo? Milena Eso sí Ay Milena 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 Es el nombre Que yo llevo Y ahora sí Paramos el baile Así de un momentico Y me llaman con las palmitas Pero bien fuerte Toda la familia Que se escuche Fuerte las palmas Esto te dice Un, dos, tres ¡Maietri! ¡Primera clase! ¡Eh! Por las palmas Y ahora sí La parte Sancho Oye esto que suena Un, dos, tres Paramos el baile Primera clase Y ahora sí Y ahora sí Me voy a robar A Milena Un momentico Aquí atrasito Me le va a agarrar la cinturita A mi compañero Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Agárralo bien fuerte Vengan a la hítona Que me compamos Allá atrasito Agarra ese muchachón que allá ¿Quiere bailar? Venga Agarre a cualquiera De los dos que hay allá atrás Del mariachi Del mariachi Del mariachi Del mariachi ¿Quién más quiere bailar? Venga Venga Ahí atrasito ¿Listo? Ahora sí Mi cumpleañero no se me va a salvar Ahí están sus paredes ¿Sí ven? Más de buenas ¿Listo? ¿Preparados? ¿Cómo dice? ¡Un, dos, tres, va! Oiga Sorprendió la fiesta Esta noche Me llanaba y cien Porque voy a dar Cerucho, cerucho Esta noche Cerucho, cerucho Cerucho Porque soy la que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Ay no, ay no, ay no Yo soy su carpintero Ay no, ay no, ay no Cuéntico para el frente por favor Porque no están bailando allá atrás No están bailando No están bailando Manitos en la cintura Manitos en la cintura Y bailando, bailando, bailando Uno, dos, tres Mariachi El baile del perro Quiero baile de lado Quiero baile bajado Quiero bailar Cojado, 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 cojado Y el baile del perro Voy Quiero baile de lado Quiero baile bajado Y en mis días y en mis noches me dormí despierto y en mis sueños recontento y te digo, oh, mamacita. Y en mis días y en mis noches me dormí despierto y en mis sueños recontento y te digo, oh, salorreina. Y el aplauso muy bonito para el rey y las reinas del baile. Muchas gracias. Fuerte ese aplauso para ustedes con mucho cariño. Pueden volver a este lado, reinas. Sigan vuestro abierto para que nos puedan ver de frente. Se amañaron ahí al lado de Mariachi. Venga, prepara que nos pueda ver. Ella se amañó al ladito de Mariachi. Con mucho amor hasta este momento va nuestro show, pero de parte de Mariachi. Vamos a obsequiarles una canción más y también les tenemos un detallito para que se acuerden siempre de nosotros. Y una canción más antes de despedirnos si tienen alguna en mente, la ñapita. Tenemos, ¿cómo ha pasado los años? ¿Quiere cantar algo? Claro que sí. ¿Cuál sería? El hijo es obediente, yo lo quiero cantar. El hijo es obediente. ¿Listo? ¿Están desde la cepa? Sigan bienvenidos para este ladito. Sigan, sigan, sigan. Están en su casa bienvenidos. Hasta donde me la cepa se me ayudan. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Guau! ¡Perejo! ¡Está vivo! ¡Fuy yo! ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Mucho, amor! ¡De verdad, de verdad! ¡Ale, sorribe! Un domingo estando a rango se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando fue quien con tu padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees Con mi honor Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada Y te das más el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol Y la vida te has de quitar Lo que le cargo a mi padre es que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Como una mano de espera Y un papel sobre dorado Como un letrero que diga Felipe fue Desgraciado El caballero colorado El caballero colorado Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballero colorado Y de tres caballeros que tengo Ahí se lo dejo a los hombres Para que siquiera digan Felipe Dios Que Dios te perdone Bajaron al poro prieto Que nunca lo habían pagado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Con la estrella del oriente A esto le puede pasar Mariachi juvenil primera clase Recuerda seguirnos en todas Nuestras redes sociales Como mariachi juvenil Primera clase O comunícate Al 372-6721 O al 310-595-4908 4908